Hola que tal gente como estamos, bienvenidos de vuelta. He completado la misión de Arconte y me han aparecido dos exclamaciones en la aldea Aru. Una ya he hecho la misión, era una misión muy rápida de los eremitas, la típica que te haces en 5 minutos. Pero aquí tenemos otra más que no tengo ni idea de que va a ir. Vamos a ver que se cuenta. Guardia de la aldea. Nos toca hacer de recoge paquetes, flor del desierto. Habla con Azalai. Volvamos. Eh, vale. Vamos para allá otra vez. ¿Es aquí o no? Ah no. Es abajo. Informa a Raev una vez más. Eh, creo que va a ser mejor venir al TP directamente. Igual había alguna liana por ahí cerca, pero me da mucha pereza ponerme a buscar, sinceramente. Esto es más sencillo. Esto... vale. Tendrá secuela, quizá. Quizás no. Voy a mirar la reputación un momento porque no... Ah, pues sí. Ya está completado. Genial. Ya está completado. Genial. Gracias por ver el video.